Cita con el vértigo, la respiración entrecortada, el atrevimiento y la templanza deslumbrante. La Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes ha celebrado el concurso nacional de recortadores y en el coso, 20 especialistas, no sólo de origen español, han puesto en pie al público en numerosas ocasiones. Lleno absoluto en la tercera, emoción desbordada en una noche que juega con la épica sobre la arena. ¡Aplausos! Y en el tendido, ovaciones y mucha juerga. Y es que este concurso de recortadores ha sido muy especial. Cargado de sorpresas, muchos recordarán que ha habido tiempo para todo. Júbilo en el tendido, inquietud ante la desgracia de un toro que se ha estampado contra un burladero, obras a domicilio por imprevistos del directo, cánticos de un lado a otro del ruedo y hasta una petición de matrimonio en plena fiesta. A la salida de la plaza, el veredicto popular. Saltos, más quiebros que recortes. Bueno, ha ganado un saltador, Joel Rodríguez. Espectacular, espectacular. Un gran trabajo de unos profesionales y la gente no sabe el riesgo que corren, pero genial. Es un espectáculo muy impresionante, sobre todo porque son chavales de la calle, que son unos atletas, son unos gimnastas y con unas facultades físicas impresionantes. Y en el albero, estampas indelebles para la retina, 20 concursantes divididos en cuatro equipos y un suspiro general en cada movimiento vertiginoso. Entre los participantes ha destacado el recortador David Rodero de Sanse, que ha quedado finalista de un grupo excelso. Y el primer premio, con el dorsal 6 a la espalda, para el toledano Joel Rodríguez. Durante más de dos horas, los recortes, saltos y quiebros han protagonizado el espectáculo en la tercera. Buen tiempo y una multitud enfervorizada que sigue admirando la valentía de los recortadores. San Sebastián de los Reyes cumple con la tradición, un año más, de ofrecer un cartel de fábula. Este viernes 29 de agosto de 2014, las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes se han merecido una ola.